Con el propósito de brindar nuevas y mejores oportunidades de formación a las comunidades afro e indígenas del Pacífico Nariñense, la Gobernación de Nariño, la Alcaldía de Barbacoas y el Servicio Nacional de Aprendizaje construirán una nueva subseda del SENA en el casco urbano del municipio de Barbacoas. De parte de la Dirección Regional hemos ratificado esa voluntad para poder tener una subsede del Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica en el municipio de Barbacoas. Dada la voluntad que existe por parte de la Alcaldía de Barbacoas, también de parte del señor Gobernador, creo que tenemos que hacer un trabajo juicioso para poder priorizar y definir cuál sería el enfoque que se le daría a esta nueva sede en el municipio de Barbacoas. La formación del SENA será el motor que impulse la vida de cientos de jóvenes quienes descubrirán las nuevas tendencias del mundo en torno a la Economía Naranja y la Cuarta Revolución Industrial, generando oportunidades de empleo y emprendimiento en la región. Esta sí es una realidad que podemos nosotros colocarnos al día y poder tener las tendencias a la mano y que nuestros jóvenes se puedan formar y trabajar desde el propio territorio. Yo creo que la educación, en este caso a través de la formación del SENA, va a ser el motor de transformación de todas nuestras vidas y de las generaciones venideras en nuestro municipio. Finalmente, también se realizará una convocatoria especial para emprendedores por 900 millones de pesos que permitirá generar nuevos empleos y empresas en la costa pacífica nariñense. Creemos que el centro de formación como sucede impactaría, inclusive en algunos municipios del Piedemonte, en este caso Ricaurte, y por qué no decirlo, con una vía que se está terminando, podríamos tener también la permanencia de municipios o de personas de los municipios del Sankianga. Sería una gran apuesta, pero inicialmente sería el Triángulo del Teleenvío donde nuestros jóvenes reconocerían como una gran labor.